¿Qué pasa cabeza? ¿Cómo estamos? Yo soy el Tito Sindo y hoy os vengo a hablar de una cosita. Hoy no os vengo a hablaros de como el Tito Sindo, como el personaje que está en YouTube. Hoy os vengo a hablar como Tomás, como la persona que está detrás de todo esto y detrás de todos los vídeos de YouTube y detrás de este canal, ¿no? He estado tres días sin subir vídeos, ¿vale? Básicamente porque tenía ganas de apartarme de todo el mundo este de Internet. Quería quitarme un poquito del medio de todo este medio, de todos los medios, digamos, y poner las cosas en orden, ¿no? Porque, bueno, como bien sabéis, el canal está muerto casi, sinceramente, ¿para qué vamos a engañarnos? Ya lo sabéis mucho. Y hoy os vengo a hablar de una cosita, ¿vale? De una decisión que he tomado durante estos días. Y resulta que, bueno, pues que sinceramente yo empecé en YouTube por... estaba pasando un mal momento y dije tengo que buscar algo que me guste, que me llene y que me haga pensar en otras cosas, ¿no? Me haga olvidarme de mis problemas cotidianos, que no son pocos, y así poder centrarme en otras cositas, ¿no? Poder centrarme, pues en divertirme, en pasármelo bien, en hacer algunas cositas distintas a lo que yo hacía normalmente, ¿no? Y bueno, he visto que el camino que he tomado, sinceramente, es muy distinto a lo que yo me esperaba. No por el tema de que no me haya ido bien YouTube, sino que me ha ido genial, la verdad, 24.000 suscriptores, llegamos a los 25.000, nos quitaron YouTube suscriptores, demás. Estamos 24.200 y pico porque sigo perdiendo subs. Y sinceramente me ha ido genial, ¿no? En tan solo desde noviembre... principio de noviembre, creo, que fue cuando entré en Survealand, o principio de diciembre, no recuerdo ahora mismo exactamente. Y sinceramente me ha ido genial, o sea, no me puedo quejar para nada de cómo me ha ido el canal, de cómo me ha ido las cosas. Y hoy quiero hablaros de una cosita que, bueno, que he estado pensando durante estos días de Conectado. Y es que hay mucha gente que, bueno, pues, sinceramente se me han quitado las ganas por completo. Y se me han quitado las ganas, pues, de seguir con el canal, ¿no? Por eso he decidido dejarlo. No sé si va a ser para siempre, no sé si va a ser solamente una semana. Pero esto voy a dejarlo, sinceramente, porque... Me he dado cuenta de que todo lo que estoy haciendo, o sea, lo hacía para evadirme de mis problemas, pero he convertido esto en un problema, ¿no? Me lo tomo demasiado en serio como para hacer que... para ver... O sea, me lo estoy tomando tan en serio que ver el canal que está yendo más largo, que le estoy echando tanta hora, tanto dedicación, tanto esfuerzo, se está yendo a la mierda. O sea, por eso, sencillamente, decidí yo dejarlo y ya está. O sea, espero que respetéis mi decisión y espero que, pues, bueno, es lo que hay y realmente yo soy el único dueño del canal y el que hace estas decisiones, ¿no? Pero, pero bueno, esto tiene, tiene algo, algo más, ¿no? O sea, hay otra cosa que os quiero contar y es que, que no, no voy a dejar el puto canal porque cuatro niños quieran que yo deje el canal. Tito, tienes que retirarte, o sea, me han llegado comentarios de, Tito, déjalo ya, tu canal está en la mierda. Tito, déjalo ya, está terminado. Este canal es mío y este canal está terminado cuando yo decida. Mientras una persona, ¿vale? Yo creé este vídeo, este canal para yo divertirme y con eso vi que podía divertir a la gente. Y podía hacer que yo, si tuviera un día de mierda, aunque sobreactuara en un vídeo y una persona tuviese un día de mierda, pero viese mi vídeo y se podía sentir bien durante un momento, yo había conseguido lo que quería. A mí no me importa tener un millón de suscriptores, cien mil, un millón, treinta millones, no me importa. Mientras yo en una sola persona, a la que yo pueda aportar el arco bueno, y esa persona me aportará mi arco bueno, seguro. Mientras haya una persona en este mundo, a la que ese vídeo que yo haya hecho, le haya hecho olvidar sus problemas durante, aunque sean cinco minutos, yo habré conseguido todo lo que quiero. Por eso no voy a dejar este canal de YouTube, porque cuatro tontos me lo digan, porque me impeden los vídeos de dislikes, que a mí los dislikes me la sudan, que yo he levantado un canal de rap, he hecho conciertos por toda España, yo solo, sin la ayuda de nadie. Y este canal lo mismo, este canal yo lo he levantado sin la ayuda de nadie. Me pueden decir, sí, tú has entrado en Surbiland. Cuando yo entré a Surbiland, dos días antes de yo, que me dijeran que yo entraba a Surbiland y decirlo públicamente, yo tenía 400 suscriptores. Yo tenía 400 suscriptores y ni en mi casa sabían que yo hacía vídeo. Pero yo entré, porque me lo curré, me curré el vídeo, entré a Surbiland y si ahora tengo casi 24.000 suscriptores, eso es porque yo me lo he trabajado. En mi canal no se ha dicho ningún canal de 300.000, 400.000, un millón de suscriptores. Eso es así. Me pueden decir, debes tu fama a Surbiland, sí, pero tú me vas a quitar ese mérito, que yo haya ganado mi fama, entre comillas, por Surbiland, tú me vas a quitar ese mérito. Porque yo creo que la oportunidad de entrar a Surbiland la teníamos todos. Y a mí más todavía, y yo tenía menos oportunidades que muchos, porque a mí no me conocían ni en mi casa. A mí ni en mi casa sabían que yo hacía vídeo. Y entré, entré porque cogí mis dos cojones y los puse encima de la mesa y dije, voy a hacer un vídeo. Y en este vídeo voy a entrar. Y de hecho, hay gente que iba a entrar a la serie, se suponía, a mí me dijeron que iban a entrar con muchos más suscriptores que yo, con ayuda de canales de más de 800.000 suscriptores. Y no voy a decir nombres por respeto a esa persona, y esa persona lo sabe, aunque dudo mucho que vea este vídeo, pero esa persona lo sabe. Y a mí cuando esa persona me explicó que se podía hacer un vídeo para entrar a Surbiland, les dije, nos vemos dentro de la serie. Porque sabía que iba a coger mis dos huevos, iba a ponerlo sobre la mesa y iba a decir, aquí está Tito. Y me curré el vídeo y entré a Surbiland sin que me conocieran ninguno de los miembros. Yo entré por cojones, por esfuerzo, por trabajo, por todo lo que hice en ese vídeo. Y si muchos de vosotros no habéis entrado y estáis frustrados por no haber entrado, y habéis ido a otra serie porque estáis frustrados por no haber entrado, eso es problema vuestro. Es porque no tenéis narices a luchar por lo que os gusta. No tenéis narices a luchar por vuestros sueños. Y me da igual si este vídeo tiene una calidad de mierda, porque mi webcam tiene una calidad de mierda. Y no voy a gritar en este vídeo. No tengo por qué. O sea, vengo a explicaros las cosas claras y yo cuando hablo, digo las cosas como son y tales como son. Y sinceramente, ya que he estado aprovechando en este vídeo, quiero aprovechar también para pedir perdón públicamente a la gente a la que si no he podido joder por alguna cosa que he hecho, lo quiero hacer. Quiero pedirles perdón a SuperSub, a Adahors, porque son personas que después de que yo hiciera el vídeo, o sea, de por qué no estoy en Surrealand, mucha gente dijeron que eran ellos. Y yo sin que, o sea, yo no iba a decir a mis suscriptores, pues no ha sido este o no ha sido el otro, porque yo no sabía. Yo no dije simplemente nada. Ni yo en ese vídeo mencioné a ninguna persona, ni dije, ni hice intención de que esas personas, o sea, de que fueran a por esas personas. Y yo sinceramente no fuera por nadie en ese vídeo. Yo hice mi vídeo porque mis suscriptores se merecían una explicación de por qué yo no estaba en Surrealand. Simplemente eso. Yo no dije ningún nombre. Y sí que es verdad, como me dijo Super, que yo no salía a defenderle cuando la gente le acusaba a él de que yo... O sea, de que la gente le acusaba a él de que yo no estuviera en Surrealand por su culpa. Cuando SuperSub realmente, si yo estuve en Surrealand, SuperSub fue una de las primeras personas que se interesó por mí antes de entrar a la serie. O sea, SuperSub, un día antes de entrar a Surrealand, bueno, o sea, no un día, sino una semana antes o algo así, SuperSub pasó un TS que tenía por Twitter y yo le seguía y me metí en ese TS y estuve hablando con él. Y sinceramente, SuperSub a mí nunca me ha hecho nada malo. Sí que me tocó mucho la moral lo que pasaron después de que me echaran de Surrealand, pero obviamente yo estaba bastante picado por estar fuera, ¿no? Porque ha sido una serie que me ha hecho que muchos, seguramente casi todos los que estéis aquí me conocieran y sinceramente me jodió muchísimo verme fuera de la serie. Me jodió muchísimo porque yo pensaba que me la había currado. Me hice, fui uno de los más activos en la serie, me lo curré muchísimo. Hice cosas para que pudiésemos estar todos en la serie jugando, quería hacer los de los Juegos Olímpicos, hice la arena de PvP, hice un montón de cosas, pero bueno, eso no tenía que ver. Y me jodió muchísimo y por eso, yo creo que fue por eso que hice que saltara cuando lo de SuperSub y sin querer, pues bueno, la jodí. Así que no creo que Super vea este vídeo ni la jodos, pero quiero pedirles perdón públicamente para que vean que yo nunca he ido a mala. Si he saltado de alguna forma mala a alguna persona cercana a mí, entre comillas, ha sido porque o estaba pasando por un mal momento y me suele pasar mucho, y la suelo cagar mucho cuando eso, es que cuando tengo un mal momento y alguien me salta con la mínima, me enfado muy rápido. Y me, o sea, no es que me enfade, sino que salto muy rápido a lo que me dicen. Así que quiero pedir perdón a ellos, quiero pedir perdón a toda la gente que esperaba más de mí y que no lo he dado. Y quiero pedir perdón por, bueno, por no haber subido vídeo durante estos días, pero necesitaba ponerme a reflexionar, ¿no? No van a ser cuatro críos que van a decirme que mi canal está acabado, que me van a hundir, sinceramente no me van a hundir. He levantado un canal de 2.000 suscriptores, de rap, he dado conciertos por toda España, yo solo, sin pedir ayuda a nadie. Y con mi esfuerzo, con mi trabajo, y eso sí, que son currarse tres veces más que lo que uno se curra un vídeo, ¿no? Un tema tienes que escribirlo, buscar la instrumental, escribirlo, grabarlo, editar el audio, si tienes videoclip, grabar el videoclip, editar el videoclip. Muchísimo trabajo y yo solo lo he conseguido, así que tal vez este canal no viva, tal vez este canal llega un momento en el que solo tenga 200 repos cada vídeo, pero mientras haya una persona que me diga tu trabajo me gusta, ese canal o ese vídeo habrá merecido la pena. Bueno, así que, sinceramente no voy a dejar mi canal, no voy a dejarlo, ¿por qué no? Porque esto me hace bien, me gusta lo que hago, me gusta compartir lo que hago con gente, y me gusta conocer a gente, y he conocido gente impresionante gracias a esto. Aunque ahora mismo no me lleve bien del todo, no me lleve con todo del todo bien, pero he conocido gente increíble, así que no voy a dejarlo porque me vengan con amenazas, con mensajes negativos, ¿por qué no? Porque tengo una moral, tengo una autoestima mucho más alto que eso, y un dislike a mí no me va a hundir, sinceramente podéis prestar este vídeo dislikes por la calidad, por lo que he dicho, me la suda, o sea, me la suda porque sí, porque los dislikes no representan nada, puede ser gente que no tiene cojones y no tiene el valor a decir las cosas como son, claramente y punto, o sea, es sencillo, y si no os gusta mi cara, pues lo siento, me hacía así de feo, y así de feo, pues me moriré. Así que nada familia, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, que le deis un gran like, un comentario muy sexy, y suscribirse al canal si no lo estáis, y nada, seguramente este es el único vídeo en el que me ponga a decir cosas tal cual las pienso, así que nos vemos en la próxima, chao, chao.